Hola a todos, muy buenos días. Bueno, paso a hacer una denuncia pública de lo que fue mi show anoche en Barranca Bermeja, contratado por el señor Andrés Entretiene, Andrés Vargas. Este personaje llevaba buscándonos un año para producirnos un show. Quiero contarles a todos que nosotros no le vendemos shows a productores en ninguna parte del mundo porque nosotros nos producimos nuestros shows cuando llevamos invitados, artistas, dígase, actores, cantantes, tintores, bueno, en fin, todo lo que abarca el mundo del arte. En este caso, después de un año, nos contacta para decirnos, perfecto, ya sé que no les puedo producir un evento, pero quiero contratarlos para un evento privado y gratuito para la ciudad para promover lo local, cosa que nos pareció maravillosa. Dijimos ok, accedimos al tema, anoche fuimos al show, la calidad del show no era el mejor, por eso a nosotros nos gusta producir nuestros eventos y además es una de nuestras líneas de negocio. Segundo, el tema de los invitados tampoco es nuestro problema porque es un evento privado. Normalmente cuando hacemos eventos privados para empresas, entrevistamos al gerente, al presidente, al mismo dueño de la empresa, etc. En este caso, entrevistamos al mismo organizador del evento junto a otro comediante gringo, porque dijo que iba a promover lo local y llevó a dos artistas gringos que nada tienen que ver con Barranca Bermeja, entonces no tienen nada que ver con lo local. El evento pasó, hicimos el show con más de mil asistentes, al final me quedé tomándome fotos con la gente y en medio de estas fotos una de las personas muy emocionada me dijo como que bueno estar acá, fue un esfuerzo grandísimo para mí, tuve que ahorrar para poder asistir al evento, me sonó muy raro, porque era un evento gratuito, vuelvo y repito, y este personaje o aliados, no sé, empezaron a vender las boletas, boletas de 200 mil, de 150 mil, de 100 mil, de 90 mil, de 50 mil, de todo tipo, todos los valores. También me llegó un pantallazo de gente diciendo que pudieron acceder a tomarse una foto conmigo por haber estado en los parcos de adelante. En las boletas dice que cero pesos, entonces hago un llamado a toda la gente que estuvo anoche a que por favor le pida a la persona que le vendió la boleta, que le devuelva la plata porque era un evento gratuito y nosotros no hacemos este tipo de eventos como un día anoche donde todo estaba muy mal organizado. La logística, los mismos camerinos estaban súper cochinos, no fue la mejor disposición, el sonido tampoco fue el mejor y el show tampoco fue lo mejor. Siento muchísimo a toda la gente que esto la afectó, sé muchas personas que me escribieron yo pagué 800 mil, yo pagué un millón, es lamentable que esto siga pasando. Al final del show que yo hago mis cierres empecé a hablar de corrupción. Corrupción en lugares como Barranca Bermeja, que es muy claro, donde ha habido corrupción en el tema del estadio, donde hay corrupción día a día, donde no hay un teatro, es evidente que se roban la plata en este lugar y estaba hablando de corrupción en un evento donde se estaba llevando a cabo este tipo de prácticas que nos duelen día a día que pasan en nuestro país. Entonces es una denuncia, llamen por favor la gente que estuvo en Barranca a que les devuelvan su plata porque, vuelvo y repito, era un evento gratuito. Vamos a dejar acá además en nuestras historias el comprobante de nuestra cotización donde dice que no se pueden comercializar las boletas. Un abrazo para todos y espero volver con Riaño Producciones produciendo un gran evento con grandes invitados y no gente que nos contrata para que nosotros además los entrevistemos a ellos.